Hoy, aquí en el Estadio Julián Javier, donde se enfrentan Leones contra Gigantes de Chibao, donde se está celebrando la temporada de Cacao. Vamos a ver qué nos dicen los fanáticos. El equipo de los Gigantes estamos ganando, pero le faltan algunos power, pero poco a poco se va corrigiendo en el camino. Lo importante es ganar y estamos ganando. Es muy temprano para predecir, eso queremos. Seguimos aquí con los fanáticos. ¿Quién gana hoy? Bueno, mi hermano, yo no puedo decir que gane el acogido, yo soy gigantica. Ahora, vamos a ver qué sucede, porque estamos apoyando por uno, pero tenemos la esperanza de ganar. Mi mamá, ¿cómo tú ves el equipo este año? Muy bien, muy bueno. Buenos refuerzos, los jugadores están activos, y por eso nos mantenemos en primer lugar. ¿Tú crees que este año demos la talla? Este año es gigante. Hay que apoyar al equipo, venir al estadio para que el equipo se siga fortaleciéndose. ¿Y cómo tú ves la combinación de jóvenes y viejos en este equipo? Excelente, excelente. La experiencia de los viejos y el poder de los jóvenes. ¿Quién gana hoy? Los gigantes, eso es cuestión de tiempo, pero empatar el juego y irnos arriba. ¿Cuál es el favorito tuyo hoy? Mi favorito, Hansel Ayberto, jugamos juntos. Ah, ok, ok. ¿Tú crees que este año los gigantes de Natalia? Campeones, adiós. Uno, ah. ¿Quién gana hoy? Los gigantes. Tenemos buen bicheo y somos la casa. ¿Cuál es el favorito? Los gigantes. ¿Un pelotero favorito? ¿No tiene uno? Kevin Gutiérrez. ¿Por qué? Tiene mucha disciplina, no anda desesperándose y tiene buen bicheo, buen choque. Nos encontramos aquí con un Iseita. ¿Cómo te ve el juego de hoy? Yo soy gigante, caballero. ¿Tú ves los gigantes? Claro, 100%. ¿Y ese suelter? Hay un problema, es por aquí que yo lo llevo. ¿Ve un aguilucho que está medio durmiendo? No, que se duele más, pero yo no. ¿Tú ves los gigantes? 100%. ¿Cómo te ve el equipo hoy? Para adelante, vamos para adelante, vamos a ganar hoy. Está cero a cero, velo allá a la pantalla. Cero a cero. ¿Te empató la baile? Ya, cero a cero está. Y aquí nos encontramos con otro aguilucho. Pero hoy no están jugando las águilas, ¿por qué? Yo soy gigante y yo no soy aguilucho. ¿Pero que hoy no están jugando las águilas? Los gigantes. ¿Tú eres de los gigantes? Sí. ¿Por qué estás de amarillo? Dios, es que es de Isibao, los dos equipos son de Isibao. No, entonces, ¿quién es el jefe? El esposo mío. ¿Y quién es de los gigantes? Los dos. Él me dijo que era liceíta. No, él no. Nunca jamás. Sí, él me dijo que yo soy liceíta, pero para compraserle a ella, yo soy de los gigantes. Mentira, él es gigante. ¿100%? 100%. ¿Es verdad, don? Seguro. ¿Usted no me dijo a mí que era de liceíta? Nunca. ¿Y usted como que ya lo gobierna usted? Seguro, esa es la que manda. ¿Usted cree que el equipo ganeó? El equipo. Por fe, sí. Pero con los piches que tenemos ahora mismo, no creo. Ah, usted dice lo que ella diga, ¿es verdad que sí? Así mismo. ¿Siempre? ¿Y en la casa quién manda? El esposo mío también manda, los dos. Cuando usted no te va a mandar, ¿es verdad? Los dos mandamos. ¿Sabe quién manda a la casa? ¡Jesucristo! Amén, amén. ¿Quién tú crees que gane hoy? Bueno, manito. Le he cogido está duro, bro. Yo soy de los gigantes, pero le he cogido está duro, manito. ¿Ya, eso? No, bro, no me hable de juego, manito. Yo creo que tengo una diarrea. Que cada segundo estoy yendo para el baño, a ver cómo queda. ¿Y a qué viene el pleto? Si está así. No, para entretenerme, yo me entiendo. ¿Y si para la carrera y tú estás en el baño? Mejor, eso me lo hemos ido inmundos, cagay, manito. Y seguimos aquí con las mujeres en condidas. Para, ¿quién te crees que gane hoy? ¿A quién? Para mí, por mí, no, ¿eh? No, pero yo estoy preguntando quién gana hoy. Los gigantes de Chibao. ¿Por qué? ¿Tú crees que es de Natalia? No, nosotros somos duros y estamos duros y estamos arriba desde que empezamos. Yo quiero saber por qué ya anda en condidas, me doy allá para acá. ¿Ya anda en condidas? ¡No! ¿Dónde está el novio tuyo? Ella me en condidas. No lo publiques. ¿Y el novio tuyo? ¿Dónde está? ¿Eso es lo que está de la Cosa Popo y México? Ajá. ¿Esto se ve allá en Estados Unidos? Ella anda en condidas. Ella anda en condidas. Está votada ahorita. Bueno, seguimos en Infinito. Búscalo en Infinito ahí. Infinito. Suscríbanse. Infinito. ¿Cómo se llama el novio? Para yo saber, para escribirle. Y mandarle el enlace. Mira donde ya estaba en el Play. Lo tiene, no. Dilo. ¡Te lo llegué! Dilo, dilo, dilo. Yo me voy aquí y seguimos, vamos. Hoy es el día de los encondidos. Nos encontramos aquí con otro encondido. ¿Quién gana hoy? Un gigante. ¿Por qué? ¿Tú crees que quiten esa rechita que tienen ahí? Sí, ellos la quitan, eso no es nada para ellos. ¿Con quién ustedes han hablado? Con mi amigo. ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Entre tuvo una pelota y que venía? ¿Ustedes con el amigo? Sí. ¿No con una amiga? No. ¿Y la esposa soy? No tengo. Ah, esposa. No. Pues seguimos con los encondidos. Seguimos. Y seguimos aquí en el Play. Aquí me encuentro con mi hermano. ¡Styling! ¡Styling! ¿Cómo tú ves el panorama del juego hoy? Estamos bien, vamos bien. Góndale 5 a 3. Nosotros ganamos 7 a 5 hoy. Vamos a poner el día a 3 ahora en el 7. Vamos a hacer 3 carreras en este Disney ahora. ¿Y cuántos tienes de favoritos? Los gigantes, mi hermano. ¿A quién es del equipo? ¿Quién? No, son todos buenos. Pero el mío es Julio Carreras. ¿Por qué? No, porque es un chaval que tiene mucho talento. Es joven. Y promete ser en una liga pronto. Pero que yo he visto que aquí ahora el equipo está conformado de una liga entre jóvenes y viejos. ¿Y de los viejos cuáles? No, porque en la liga tenemos que tener veteranos como Monce Sierra, el mismo Carlos Peguero, Hans Ayberto, porque es Gutiérrez, porque en la liga tenemos un nivel veterano con Novato, ¿tú me entiendes? ¿Tú no andes contigo hoy? No, claro que no. Yo me he encontrado con un viaje de contigo, mira. No, yo soy un hombre soltero, soy un hombre soltero. Ustedes saben, estás soltero. Me escriben a infinito, infinito. Y así estuvimos hoy aquí en el Play. Y así estuvieron los fanáticos. Estuvieron medio, ya tú sabes. No se les olvide suscribirse. Denle like y compartan. Ya tú sabes, nos vemos en la próxima. Chau.